¿Qué es lo que va a suceder el día 26 a las 6 de la mañana? No, 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 ni ninguna responsabilidad, ni ninguna perjuicio, no tenemos ninguna demanda porque no hemos cometido ninguna infracción hasta el moment. Así es, señor, el día 26 ya nos estamos uniendo con las diferentes bases de las diferentes provincias de la región a la libertad, nos vamos a unir todos para poder hacer un paro y ya hacer un paro definitivo. Gracias por ver el video.